La obtención de la acreditación internacional EIBET representa un gran orgullo para la Universidad de La Sabana y la Facultad de Ingeniería y reafirma el compromiso institucional con la formación de excelencia, formación que asegura las competencias profesionales bajo estándares internacionales que le permitirán a nuestros graduados enfrentar los retos del mundo actual. Nos complace esta noticia que compartimos hoy con nuestros profesores, nuestros estudiantes, graduados y administrativos. La acreditación internacional EIBET es muestra de que los ingenieros de la Universidad de La Sabana son profesionales integrales, competentes en la identificación y solución de problemas, en el diseño de ingeniería y en el análisis de datos para la toma de decisiones. También indica que son capaces de trabajar en equipo y que cuentan con altas habilidades de comunicación, siendo conscientes siempre de la ética en el ejercicio de la profesión. La facultad también con esta acreditación EIBET reafirma que su objetivo es contar con un trabajo global donde la base educativa es la innovación, la proyección social, el aprendizaje práctico y las nuevas tecnologías aplicado en casos reales. La acreditación EIBET no solamente avala programas en Estados Unidos, sino también en Europa, en Asia y en Sudamérica. Esto lo que nos genera es que tenemos o nos da la certeza de que tenemos un proceso educativo de calidad y que es entonces reconocible en todos estos países que forman parte de estos procesos de acreditación. Tenemos retos hacia adelante, continuar en el mejoramiento continuo, en este ciclo permanente de calidad, el aseguramiento del aprendizaje y el logro permanente de las competencias.